973 dividido por 7 9 no es menos, entonces con 9 7 multiplicado por qué número es el nearest 9, pero no es más 7 multiplicado por 2 es 14 14 es más 7 multiplicado por 1 es 7, no es más 9 menos 7 es 2 27 7 multiplicado por 5 es 35 es más 4 es más 3 es más 2 es más 1 es no 0 OK Subtract 27 minus 21 6 Next 63 7 x 9 63 Es más 7 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 7 9